Miren con quién me encontré Brian Schmidt Y si no lo sabes, él ganó el Nobel Ya, listo con el registro Miren, dice AstroVlog Esta es una conferencia que se realiza cada dos años ESOF, está dedicada a la investigación científica y a la innovación Vamos a la ceremonia de inauguración de ESOF El maestro de ceremonia fue Brian Cox Después hicieron una conexión en directo con el observatorio Jordan Bank Después hizo algo bien entretenido que fue una conexión entre Manchester, Sudáfrica y Australia por este proyecto que se llama SKA que van a ser muchas, muchísimas antenas de radiotelescopio Y además que estuvo muy entretenido Tengo música, se escuchará bien esto, ¿no? Se hizo la presentación del trailer de lo que es el proyecto SKA SKA Hubo un momento bien entretenido donde pusieron un sobre debajo de una silla y la persona que encontraba el sobre dorado se ganaba un premio espectacular Ahí, estén, si lo encontraste o es un par de tickets para ESOF 2018 en Toulouse, Francia Ya ahora terminó la música y yo ya grabé todo y a través de Manchester Estuve experimentando... Y a través de Manchester Estuve experimentando... Esta es una exposición que se llama Shared Sky O sea, si los compartidos donde las culturas tanto de Australia como de Sudáfrica se mezclan para generar arte Esta es la primera vez que esta exposición viene a Europa La primera vez aquí en Manchester Aquí están ¡Miren con quien me encontré! Brian Schmidt Buenos días Estás descubriendo que la universidad estaba rápida ¿Cómo se siente? Me sentí como que hicimos un error Estás pensando... Ok, supongo que debemos contar a todos sobre esto y luego está muy emocionante pero todavía estás preocupado por ser malo Así que no teníamos ese momento instantáneo Era más de un... No es cierto Espero que esto no es malo Y si no lo sabes, él ganó el premio Nobel por eso Muy bien, nos vemos en Chile de nuevo Sí, claro Ay, te lo grabas así Miren con que me acabo de encontrar Con Pérez Tupiñá De... Un experto en seco Del episodio número 21 Bueno, después de un día de conferencia venimos a comer algo acá ¡Saluden! ¡Hola pues! ¡Dale hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, galera! Estamos todos felices Llegó la comida Ah, vale, vale Esto es una conversación informal con Pérez Quiero contarles un poco las sesiones a las que he asistido No me acuerdo el nombre de la presentación Cuando nace una tecnología nueva la legislación no existe para regular eso Exacto Lo más interesante de los coches que se conducen solos para mí es que van a tomar decisiones Pregunta importante ¿Atropillo a un niño o a dos viejos? Ah Dejen los comentarios ¿Qué opinan? ¿A quién tiene que atropillar el vehículo autónomo? Tú decías que esto se llama moralidad artificial Moralidad artificial Estamos creando ahora mismo Él está creando ese concepto Bueno, aprovecha de comentarle a la gente dónde te puede encontrar qué es lo que haces Me llamo Pérez Tupiñá me dedico al periodismo científico Lo más novedoso de mi trabajo ahora mismo es que voy a hacer un programa en la televisión pública española titular El cazador de cerebros que ya está grabado Y aquí tenemos la exclusiva que les gusta tanto a los periodistas de que va a tener un... Ah, pues sí que es bastante exclusiva Un programa de televisión Bastante exclusiva, ¿no? Que no me venga la TV a decir que todavía no puedes anunciarlo Voy a otra presentación sobre ciencia y humor Son interesantes Vamos a ver qué tal Vamos a ver si es divertida la presentación ¿Cómo estás? Un programa de televisión No me hagas más No me hagas más Gracias Muy bien El grafeno es algo que ha existido toda la vida Es un material 2D que le llaman Porque es muy fino Porque es muy fino Y ahora vamos a visitar el Instituto del Grafeno donde lo hacen Y acá nunca sé dónde mirar Es terrible esta ciudad Nosotros tenemos que seguir a la persona que tiene el paraguas amarillo Ya, al fin llegamos Estuvimos caminando cuánto rato como media hora caminando porque parábamos acá en cada semáforo Es un espectáforo Hay muchas cámaras Un ascensor bastante grande Un chileno trabajando aquí Cuéntame todo Eduardo, ¿tú trabajas aquí? Estoy terminando el magister acá Este es el primer auto que tiene componentes hecho en grafeno No gracias Este auto es Marketing ¿Solo marketing? Marketing ¿Va a quedar eso para todo el mundo? Es importante que alguien tenga que ser el primero probar los componentes cómo están quedando Alguien se tiene que atrever a probar esto a asumir el costo que es súper importante Ahí está, el auto de grafeno Qué buena Oye, muchas gracias que vuelvo a encontrar a otros chilenos por ahí Oye, bien Para mí también Ya había un mexicano ¿Vamos a hablar con un mexicano? Tenemos sensores impresos a partir de tintas de grafeno Trato plástico flexible Esto es completamente flexible Ahorita estamos midiendo el nivel de un tanque de agua a partir del valor del sensor en el tanque Ya, dale, dale, dale ¿Por qué? El nivel aproximadamente comienza a disminuir detectando que estamos vaciando el fondo de carbono a partir del grafito utilizando simplemente scotch tape técnica muy simple que nos ha llevado a través de la industria de electrónica imprimible en este caso En esta etapa es solamente propósitos de investigación en esta etapa Miren, esa es una cámara difícil de transportar con ese trípode ¿o no? Sí Muy difícil Mucho mejor sin trípode Te he hecho caso El grupo entero nos están explicando todo pero es demasiada gente como para poder entrar y grabar ahí todo eso pero nos están mostrando aquí este lugar todavía interesante todo lo que haces con grafeno ¿Qué te pareció? El 35% de este pedazo de edificio lo pagó la Unión Europea y ahora con el Brexit ellos están muy tranquilos Ya sé que quieres algo más corto pero... O sea, pedazo de regalo le ha hecho la Unión Europea a estos tíos ¿No se los va a pedir de vuelta, no? No Imposible estar aquí hablando de ciencia y no mencionar al Brexit Va un poquito lento